¿Qué es la Fiscalía Militar? Voy a hablar de la justicia militar y específicamente de la Fiscalía Toada, de la Fiscalía Militar. Y la Fiscalía Militar, que todo el mundo no conoce en profundidad, forma parte del Ministerio Fiscal. Se rige por sus principios, se rige por sus especialidades, en fin, y quiero poner en valor a la Fiscalía Militar por cómo está conformada la especialización de sus componentes, la gran preparación, porque son unos excelentes profesionales, y cómo se integran y de qué manera en la Fiscalía General del Estado. ¿Sigue teniendo sentido una Fiscalía Militar o una justicia militar aparte de la civil? Sí, sigue teniendo, porque tiene unas especialidades. Ojo, no es una jurisdicción excepcional, es una jurisdicción especializada, y forma parte, eso sí, compartiendo los valores, los principios, principios de legalidad, por supuesto, del resto de los órganos, tanto del Ministerio Fiscal como el resto de la jurisdicción ordinaria. Ya por último, muy brevemente, en una época de plena evolución política como la que estamos ahora, ¿cómo se ven los toros desde la barrera? Bueno, yo estoy ya en mi nueva función, que es mi función, porque yo soy fiscal desde hace 33 años, así que es regresar de alguna manera a mi espacio profesional, que es donde mejor puedo expresar lo que soy. Y sí es cierto que veo con una cierta distancia esa política, ahora con mucho conocimiento de causa, porque la he conocido de cerca, pero también con una perspectiva que me da la distancia para ser mucho más objetiva, claro que sí.